Desde este 8 de abril, el Tanque Terapéutico de Desarrollo Integral de la Familia ha comenzado a prestar sus servicios. La responsable del lugar nos da a conocer los horarios y los servicios que se ofrece exactamente a las personas que realmente lo necesitan. Ya se está trabajando a partir del día 8, ya están los grupos conformados y ya estamos atendiendo al público. Actualmente estamos trabajando con seis grupos, 75 personas. Son seis pacientes por grupo máximo, seis terapeutas. El médico rehabilitador que es el que hace su diagnóstico ya nos indica en qué grupo iría y si es candidato para tanque. La doctora viene de Zacatecas y un terapeuta también viene de Zacatecas y los demás están aquí con nosotros en Fresnillo. ¿Y los pacientes también se vienen de otros municipios? Sí, los pacientes y las comunidades aledañas son los que si vienen a que les estemos prestando su servicio. Sí, el tanque por terapia está en 124 pesos. Sí, sí se incrementó, pero fueron al parecer 4 pesos. Lo que pertenece a DIF es lo más económico porque las terapias tienen un valor de 40 pesos y la hidroterapia de 124. De 8 de la mañana a 8 de la noche. Los grupos de hidroterapia se están trabajando de 10 de la mañana a 6 de la tarde, pero depende de la demanda que vayamos a tener, se está programando formar otros dos grupos. Ya dependiendo de cuál sea lo que más se necesite. Sí, todavía pueden venir y anotarse para que les hagan su valoración y ya de ahí depende en qué grupo estarían acudiendo. Son imágenes de Memo Delgado, informa para B15 Noticias, Ernesto Asqués.